Bienvenidos amigos de Libero a este el resumen de la fecha. Mi nombre es Jesús García y junto a Karen Góng les presentaremos todo lo sucedido en esta fecha número 23 del descentralizado 2011. ¿Qué tal amigos de Libero? ¿Cómo están? Sin duda esta fecha nos deja mucho por analizar y lo vamos a ver a continuación. El clásico peruano fue Crema. Pablo Vitti fue quien puso el primero para los merengues con un certero golpe de cabeza, celebrándolo con todo el equipo Crema. En la siguiente jugada, el árbitro del encuentro colgaría un penal en favor universitario. Pablo Vitti se encargaría de patearlo, pero George Forsyth con una excelente atajada desviaría el balón. Quien no desaprovechó su oportunidad a 3 de los 12 pasos fue Roberto Velar, quien tras llevarse a 3 jugadores universitarios fue derribado del área. De los 12 pasos, Velar se encargó de poner el 1-1 transitorio, celebrando con volteretas para todo el pueblo íntimo. Pero cuando todo parecía que terminaba igualado, apareció el argentino Martín Morel, quien disparó de media distancia. El balón rebotó en Leandro Freitas, haciendo así imposible la atajada de George Forsyth. El partido terminó 2-1 en favor universitario, pero la fiesta se fue empañada tras la muerte de un hincha aliancista. En Chiclayo, Ayoko puso el 1-0 en favor de Sport Boys, pero el pana tejada apareció poniendo el 1-1 con un certero disparo. El brasileño Leandro Franco adelantaría nuevamente a Sport Boys, dedicándole el gol a su menor hijo. Pero con un polémico gol al final del partido, el panameño Luis Tejada puso el 2-2 definitivo. León de Huánuco derrotó 1-0 en un comercio con un gol de cabeza de Jorge Leiva. En Ayacucho, Intigas igualó 2-2 ante Cienciano, Osorio a los 26 minutos, pero Sergio, el Checho y Barra, empató el partido a los 41. Luego, Olascoga a los 57, puso el 2-1 en favor de los imperiales, pero Salinas a los 68, puso el empate definitivo. En Moquegua, fue 1-1 entre Cobresol y Sporting Cristal. Doni Neira, a través de tiro libre, puso el 1-0, pero Rodolfo Elfito Espinosa igualó el marcador en favor de Sporting Cristal. San Martín sigue ganando. Esta vez, derrotó Sport Huancayo por 2-1. Cristian Cueva y Roberto Silva marcaron en favor de Los Santos. Pero Irving Ávila, a través de un golazo, puso el descuento en favor de Sport Huancayo. Melgar dio la sorpresa en Iquitos al vencer 3-1 a CNI. Mezacuadra puso el primero, Rivero, de puente de disparo, amplió el marcador. Luego, el colombiano Leonardo Castro se falló en penal para CNI, pero Ryan Salazar, también de penal, esta vez marcó y descontando así el marcador. Cuando parecía que CNI estaba más cerca de lograr el empate, apareció Edson Auber poniendo el 3-1 definitivo en favor de Melgar de la equipa. Por último, la Universidad César Vallejo igualó a 0 goles en Trujillo con Alianza Atlético de Suyana. Luego de Aurizó los resultados, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. A pesar de la derrota en el Clásico, Alianza Lima sigue como puntero absoluto con 48 unidades. Su escolta Juan Auriz también perdió puntos porque igualó con Sport Boys, pero tras el empate obtenido alcanzó las 43 unidades. León de Huánuco aprovechó la fecha y con su victoria sumó 38 puntos para acercarse a los líderes y pelear por un cupo en la final. Cuarto se ubica Sport Huancayo, que a pesar de la derrota sigue clasificando a la segunda ronda de la Copa Sudamericana del próximo año. Universitario sumó 3 puntos importantes ante su Clásico Rival para tener 34 puntos y estar quinto en el torneo descentralizado. Intigas sumó un punto ante Cienciano para mantenerse en los primeros lugares del torneo a pesar de tener un plantel modesto. Cobresol no pudo ante Cristal como local y alcanzó los 32 puntos para estar en la séptima casilla. Octavo está San Martín, que consiguió una victoria como local frente a Huancayo y con 31 puntos puede alcanzar un torneo internacional para el próximo año. Un puesto abajo está Cienciano, que con el punto ganado en Moquegua igual a San Martín en 31 unidades. Sport Boys no pudo en Chiclayo, pero sumó un punto más para llegar a los 30 y que su posibilidad del torneo internacional esté con vida. Unión Comercio cayó en su visita a Huánuco y se quedó con sus 27 puntos en la decimoprimera casilla. Melgar ya escaló hasta el puesto 12 con sus 27 puntos y se olvida del descenso, gracias al buen trabajo de Wilmar Valencia. Sporting Cristal no levanta cabeza y solo pudo conseguir un punto este fin de semana y vuelve a la casilla 13 con 26 puntos. César Vallejo no consigue ganar hace fechas y por eso está con 24 unidades y en la lucha por no descender. CNI cayó y sigue bajando posiciones, ahora está en zona de descenso con 21 puntos. Alianza Atlético sigue en el fondo de la tabla aunque sumó un punto, por eso tiene 21 igual que el penúltimo. Bien amigos de Libero, eso fue todo lo sucedido y en esta es la fecha número 23 que les entrevistaba 2011. No se olviden de vernos la próxima semana en un nuevo programa el resumen de la fecha y además nos encuentran en Facebook como DiarioLibero y en Twitter como arroba DiarioLibero. Gracias.